Pero la tengo a Viviana Torres ahí en línea, licenciada en psicología. Hola, Viviana, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola, ¿cómo estás vos, Macu? ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Más ahora que estamos hablando. Y yo siempre que hablo con un psicólogo, bueno, uno para las orejas, ¿no? Porque hay que tener cuidado cuando uno habla con psicólogos. Sabe que está hablando con gente que escucha muy bien. Claro, bueno, eso es la tarea. Pero bueno, no hay que perseguirse, no hay que andar analizando todo tampoco. Sí, no hay sentido a las cosas. Es medio un chistecito, pero bueno. Bueno. Javier, te voy a pedir si me subís el retorno de Viviana, porque la estoy escuchando un poquito bajo. Pero bueno, contanos de vos. Estás recibida de psicóloga en la Universidad Nacional de La Plata y después ahí me pusiste un currículum que es súper extenso. Después voy a parar en algunos detalles, pero me interesa que nos cuentes vos quién sos. Bueno, yo soy psicóloga. La verdad es que he tenido mucho amor a mi profesión y empecé mi desarrollo profesional un poco de la mano de François D'Orto con niños y adolescentes. Y después hice toda una especialización de más de 15 años con David Maldaski. Entonces hice un doctorado que empezamos en la Universidad de Béa Barilán, después terminamos en UCES, un magíster en problemas de la conciencia. Y ahí, viste, cuando estaba terminando mi magíster y mi doctorado, también hice una especialización en niños y adolescentes sobre ese tema. He escrito muchos libros y he dado programas en Argentina y fuera del país también. Y me enfermo de un caso. ¿Con qué temas en particular, Viviana? Perdón. Yo siempre trabajé con bebés, niños, adolescentes y padres y con problemas de la conciencia, con todo lo que es violencia, adicciones, epilepsia, los problemas del conocimiento referidos a la conciencia justamente. A nuestra capacidad para discriminar los estímulos del mundo y dar respuestas adecuadas. Siempre estuve, digamos, profundizando en ese lugar que es en el que te van llevando los pacientes, ¿no? Porque uno va terminando especializándose de acuerdo a lo que te van pidiendo y donde tenés que asistir. Pero bueno, te decía que enfermé de un cáncer importante y a partir de ahí abrí mi, como mi, digamos, mi escucha y también mi posición a una situación como a una investigación más espiritual. Así que trabajando... Ah, para, para. ¿Tuviste una enfermedad y a partir de ahí empezó una nueva etapa de tu vida? Claro, exactamente. Me abrí, digamos, dejé de ser esa psicoanalista ortodoxa que era, porque bueno, hice un cáncer bastante complejo, con poca expectativa de vida, digamos, y con un tratamiento realmente difícil. Y de pronto me di cuenta que ni mi analista, que también falleció de un cáncer similar, ni mi supervisora, que también falleció de un cáncer, ninguno nos alertamos acerca de por qué el cuerpo se estaba impactando. Así que a partir de ahí empecé a estudiar energía. Y eso me llegó a hacer algunos programas de energía en Estados Unidos y de conectar con otras cuestiones. Y bueno, y de alguna manera integré a mi trabajo un equipo de bioresonancia Tesla. Así que lo que hago ahora es como poner en juego toda esa experiencia. Y he estudiado mucho para poder leer, digamos, los resultados. Y con un equipo y un auricular y un equipo que, bueno, que hace eso, ¿no es cierto? O pesca cómo resuenan tus órganos y va viendo dónde la energía fluye y dónde se detiene. Y esto también me ha llevado a comprender que a veces en nuestra salud somos como nuestros principales enemigos, ¿viste? Es decir que por ahí no nos damos cuenta de lo que nos está pasando o tenemos, por ejemplo, una decepción. O tenemos expectativas muy elevadas respecto de algo. Y la decepción, cuando caen las expectativas, por ahí empieza a inflamarse todo tu abdomen o tenés órganos del cuerpo que se resienten. Y bueno, y de pronto me empecé a hacer una lectora de esas situaciones, ayudada por este equipo. Y bueno, hace unos seis años, ya tengo mucha experiencia en esto porque ahora trabajo muchas horas. Empecé a hacer esta actividad que me acerca a las personas de otra manera. Y también a comprender cuánto de nuestra salud está si nos conectamos más con cosas naturales, ¿viste? Y bueno, con actividad física y con la amorosidad. Y eso, bueno, es muy lindo. Es fantástico lo que planteas, lo que hiciste, el trabajo que realizaste. Me va a encantar preguntarte sobre eso. Pero en principio voy a parar en algo que acabás de decir cuando iniciaste toda esta respuesta de lo anterior. Es que dijiste hice un cáncer, no dijiste tuve cáncer. ¿Qué quiere decir ese hice? Hice un cáncer quiere decir que estas enfermedades, que son realmente las patologías de la autodestrucción, no se hacen solas. No es que te vienen y te toman. Nada te viene y te toma en la vida. Uno va construyendo, ¿se entiende? En el momento en que yo hice mi cáncer, evidentemente yo tenía grandes expectativas respecto de las personas, de las relaciones, del amor o de lo que fuere. Y entonces tuve una decepción muy grande. Ahora, la culpa es del otro del que me decepcionó. No, no. El problema fue mío porque en realidad las expectativas, sabemos que las expectativas, cuanto más elevadas son, más lejos de la felicidad están. Y que en realidad uno no tiene por qué tener expectativas de nada. Van dando. Para eso, por lo que decís que esas expectativas, si no se cumplen, digamos, y en muchos casos pueden ser hasta inclusive fantasiosas, te enferman. Y en realidad reducen la felicidad por lo menos. Viste, por lo menos reducen la felicidad. Y cuando te decepcionas, no en todas las personas. Hay personas que pueden decepcionarse y siguen adelante y ya está, no inscriben nada. Pero en mi caso, cuando me decepcioné, inscribí en el cuerpo. ¿Viste? Entonces yo hice esto como un mecánico. Como mi mente funcionó para ese lado, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Eso empieza a bloquear tu energía. Y ahí aparecen las enfermedades. Y por eso tantas veces nos enfermamos y por más que los médicos hacen grandes desarrollos para curarnos, los tratamientos no resultan, ¿viste? Terminás que no te estás curando. Porque hay algo tuyo que va impidiendo también esa evolución, ¿no? Claro. Te quiero preguntar, después fuiste y te formaste en Balancing y Energía, ¿no? Eso es lo de Peggy Fénix. Sí, hice mi formación con Peggy y a partir de ese momento se me abrió todo un campo que en realidad se nos abre a todos porque cuando yo empecé con esto hace 20 años realmente éramos cuatro locos porque era como, me miraban raro, ¿se entiende? Ahora, en este momento, es como común. ¿Vos habías salido de tu enfermedad cuando empezaste con esto? Sí. No, no, estaba dentro de la enfermedad. Estaba dentro. Ah. Ah. Sí, sí. Lo primero que hice, mirá, cuando estaba dentro de la enfermedad fue el arte de vivir. Sí, claro. Yo también lo hice. Ahí leí que habías hecho el arte. ¿Y qué te resultó? Sí, soy instructora y a mí me resultó extraordinario y lo amo, pero bueno, yo ya no soy instructora simplemente porque, bueno, porque uno va como evolucionando y andando y haciendo y yo soy como muy libre y entonces soy bastante políglota en esto de la espiritualidad y simplemente, bueno, ya no iba por ahí, pero no quiere decir que deje de hacer mi cría o de respirar o de meditar o de tener muy presentes los conocimientos del arte de vivir como este que te estoy diciendo, que las expectativas reducen la felicidad en la vida. Es extraordinario lo que decís porque muchas veces, sin ser auto, digamos, testimonial, muchas veces uno tiene una expectativa por un amor, por un trabajo, por, no sé, por algo material y sin embargo después te golpeás y te la pegás duro contra una pared y eso es el resultado de lo que vos contás, de lo que puede llegar a ser esa infelicidad. Claro. Y también lo otro importante es las prácticas porque a veces comprendemos o como decís, hice el arte de vivir o hice esto, hice aquello, pero cuando uno va como probando cosas y no profundiza en la práctica, hay algo que no se aprende finalmente o que no se incorpora o que uno no desarrolla de manera beneficiosa para uno mismo. O sea que esto es importante, porque a veces decimos, bueno, voy a empezar actividad física y vas a tres clases de yoga. No, andate a todas las clases de yoga que quieras ir y después encima practicarlo en tu casa. Claro. La práctica es fundamental. Ahora, ¿cuál sería lo contrario? Que vos que recomendás con tu, digamos, con lo que estudiaste, con lo que viviste, en el sentido de decir, bueno, hay mucha gente que por ahí no se escucha o que vive con expectativas, no sé, un amor, ya sabemos, las cosas que por ahí o viene alguien y se enamora y la otra persona no le corresponde con ese amor, en fin. ¿Qué hacer para no tener esas semejantes expectativas? ¿Cómo manejar esas situaciones? Te puse amor, por ejemplo, pero sea cualquiera, ¿no? Lo que sea, el trabajo. Sí, algo económico, sí, sí, lo que sea, algo material. Mirá, el tema es muy importante y es que cada persona tiene que saber y aprender que vos vivís ahora. Entonces, las expectativas te llevan siempre a estar en el futuro. ¿Viste? No estás ahora, con expectativas estás, a ver, tengo expectativas de que algo suceda después. Entonces, si vos estás viviendo ahora, en este momento, con lo que te está pasando y te comprometés a ser agradecido, no va a pasar nada de eso, ni que desarrolles expectativas, ni que las expectativas te enfermen, ni que te decepciones. Estás con esa persona que te gusta y bueno, sentirás, a ver si responde, si no, disfrutarás de ese pequeño momento del día. El tema es esto, ¿no? Cómo nuestra mente se va así, se va para atrás, viene para adelante, va construyendo. E incluso, viste, por ejemplo, yo trabajo y he trabajado mucho con empresas y en el momento, hoy, un empresario es una persona que la mente la tiene en estado de shock. Porque imagínate la energía que el pobre tipo gasta para ver cómo se va a adaptar con la inflación, con la economía, con esto, con aquello. Entonces, a esa persona, pensar que tiene a lo mejor que pagar 300 sueldos, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a hacer? ¿Cuánto vale su producto? ¿Qué le va a pasar? Bueno, hay situaciones así en que me va a decir, mira, si yo estoy ahora presente, ahora estoy muy contentito, pero ¿qué va a pasar el día 30? ¿Qué hago con mi dinero? ¿Cómo me adapto? Bueno, hay situaciones en que decir esto que yo te digo parece poético, ¿me entiendes? O sea, sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Hay mucha presión de la vida actual. Exacto, muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender que a veces cuando vienen cosas torcidas o cuando hay mucha presión o cuando hay algo que te hace sentir incómodo o mal o que te pone de muy malestar, entender un poquitito simplemente por qué vino a tu vida. ¿Cuál es el don que vas a ejercitar? ¿Qué es lo que vas a ejercitar? ¿Por qué vino esa experiencia a tu vida? Y vas a ver qué vino para mostrarte que tenés un determinado tipo de habilidad, que hay algo que podés cambiar, que hay algo que podés hacer. Nada viene por nada. ¿Viste? Entonces, hay que como sacarle jugo al juego, digo yo, ¿no? Qué impresionante. Yo siempre pensé, mira, te voy a hablar de Maradona, yo siempre pensé que Maradona sufría de desamor por la última pareja que tuvo. Siempre en los reportajes o en las entrevistas o él siempre cantaba, le cantaba en contra a ella o respondía y a mí me parecía que ese desamor que hasta el propio Maradona sufría le estaba haciendo mal y después me encontré en alguna situación yo también en forma personal de haberme entusiasmado con alguna relación que por ahí del otro lado no fue lo mismo y entonces me pensaba más en Diego Maradona en esas situaciones que a uno lo hacen estar o ir hacia un rincón encontrarse un poco solo ¿no? Claro y sin embargo probablemente cuando vos estás con la cabeza entendiendo que querés manejar la realidad y que esa persona sienta por vos lo mismo que sentí vos te estás perdiendo de experimentar lo que verdaderamente está pasando ahí en tu vida en tu situación por ahí disfrutar de te quedás sin energía para disfrutar de un hijo de un nieto de un libro de un amigo ¿no? Exacto sí totalmente porque cuando uno está con el objetivo puesto en un en algo que por ahí del otro lado no es lo mismo o no tiene el mismo el mismo reconocimiento hacia uno uno abandona entre comillas lo estoy diciendo un poco los afectos ¿no? los ve menos los frecuentas menos o comés sin ganas no disfrutás tu comida dormís sin ganas o no dormís vas entregando tu energía que esto es lo que yo veo con la vía resonancia y lo que le voy mostrando a las personas y les hago esa pregunta ¿dónde sentís vos que estás perdiendo la energía? porque acá se está perdiendo por tal lugar cuando se pierde por este lugar pasan tal o cuales cosas entonces ahí es como el lugar de mi trabajo y es interesante ¿y cómo es esa consulta? es decir que tenés una máquina vos dijiste hablaste de una máquina es una máquina entre comillas o es una máquina real no, no, no es un equipo realmente que trabaja con una computadora auriculares y algunos otros suplementos y bueno y es eso sí yo me muevo porque en realidad trabajo en Valle Blanca en Olivo y en Montevideo o sea que me voy moviendo con mi equipito ah correcto sí, sí sabías le cuento a la gente que Viviana está casada con un amigo mío de hace muchos años de Bolívar con Juan y por casualidad el otro día me encontré con una chica que ya habíamos quedado el año pasado que yo quise hablar con vos y bueno después yo no coincidí en poder hacerlo pero esta chica se llama Ceci Cecilia Nissen me decía es impresionante porque te encuentra digamos cosas que vos pensás que funcionan bien y pero sin embargo capaz que no están funcionando del todo bien una cosa así ¿no? claro claro sí en general la gente cuando vamos leyendo coincide con la lectura pero a veces se sorprende lo que pasa es que a veces a uno le parece que es el hígado que le hace doler la cabeza y después se entera que el hígado estaba divino y que el dolor de cabeza viene porque está apretando los maxilares cuando duerme entonces esas cosas van ¿y qué vas escaneando eso? ¿vas escaneando el cuerpo? ¿cómo es eso? todo va escaneando claro primero hace un escáner y después va dando un diagnóstico va viendo a ver qué tipos de otras energías hay en tu cuerpo de hongos, bacterias parásitos virus qué sé yo y después te permite bajar esa energía retirar la energía de esos virus bacterias parásitos y levantar las defensas de tu cuerpo o reorganizarla entonces en realidad en el tiempo vas sintiéndote como liviano en este caso este equipo mío mide además el aura los chakras la mente te describe un poco tus mecanismos defensivos tu punto de fijación tu psiquismo entonces a mí como eso lo conozco mucho bueno puedo desarrollar y ayudar a las personas extraordinario y cuántas sesiones o consultas cómo es eso es un protocolo viste entonces depende de lo que uno quiera por ahí si uno quiere evolucionar puede hacerlo una vez al mes pero si uno tiene un problema específico un problema oncológico un problema de piel un problema de salud que hay un órgano que está fuera de juego o lo que fuere bueno ahí se va viendo protocolo y cuántas veces necesita viste cada y cuántas personas hacen este porque dijiste empezamos éramos cuatro locos o tres locos no sé qué o pocos cuántos lo hacen o cuántos lo practican o lo llevan a cabo no cuántas personas tienen mi equipo en Argentina debe haber tres o cuatro cuántas personas de esas tres o cuatro atienden atienden pacientes tampoco sé cuántas son capaz que son dos y o tres y bueno la verdad es que no es algo que sea muy común en nuestro país con respecto a los pacientes que recibís qué estadísticas tenés por qué por qué son esas consultas cuáles son los órganos las dificultades más frecuentes en las personas en general las personas consultan por lo que está por lo que energéticamente ha disminuido en su vida o porque vienen con un problema investigando un problema clínico y no encuentran solución o porque han probado ya muchos tratamientos y no se resuelve su problema es decir nunca vienen personas por nada ni por algo que no se estén preguntando otras que conocen y que creen mucho en la energía sí vienen a ver cómo están a regular su energía a preguntarme a que yo les cuente un poco cómo pueden evolucionar y entonces es como distinto y también fueron cambiando las consultas en los niños en los adolescentes y en los adultos en la pandemia y después de la pandemia claro después te quería consultar sobre los cambios en las personas después de la pandemia pero el problema entre comillas los problemas de las personas de nosotros radican más en el cuerpo o están vinculados cuerpo-mente y nosotros no tenemos nada separado digamos nuestra energía que se revela en los chakras y en nuestra aura nuestra mente y nuestro cuerpo es una unidad o sea nuestro espíritu vino a habitar este cuerpo y a través de este cuerpo se manifiesta pero tanto las cosas del espíritu como las cosas del cuerpo se inciden mutuamente no hay nada que quede liberado no hay que tengas un refrío y no le pase nada a tu alma si tenés un refrío a tu alma le pasan cosas o porque le pasan cosas a tu alma en esos refríos incluso también muchas veces se hablan de la relación entre el estómago y la digamos y la parte anímica de las personas ¿no? del pensamiento etcétera sí que las personas dicen que el segundo cerebro es el digestivo sí el segundo cerebro es el aparato digestivo todo el cuerpo es el segundo cerebro o el segundo corazón si querés ¿viste? todo el cuerpo todo el cuerpo resuena y eso es muy lindo y muy interesante sobre todo para que la gente lo conozca y para que lo resuelva ¿viste? por supuesto ¿y tenés charlas con tus pacientes además? y sí siempre charlamos de esto se trata mi trabajo no pero pero espera lo que te digo es viste que uno vincula el psicoanálisis o sea el psicólogo con el psicoanálisis en esa charla en esa búsqueda ¿esto también tiene esa parte? primero hay que pensar así lo que va el psicoanálisis se basa en una teoría que es psicodinámica el psicoanálisis es una práctica en la cual la persona tiene que estar en un diván y no tiene que ver la cara del terapeuta tiene que ir más de tres veces por semana a sesión para que sea psicoanálisis y eso no es lo que sucede acá entonces acá vas a tener siempre una profesional formada en psicoanálisis que va a hacer una lectura de la respuesta del equipo y que te va a ir acompañando con preguntas a que vos vayas descubriendo si te gusta como técnica el coach yo te diría que vamos a coachear el cuerpo vamos a coachear los chakras vamos a coachear tu mente si te gusta esa palabra como técnica nunca va a ser una técnica psicoanalítica porque no se cumplen los preceptos que hay que cumplir para decir que estoy haciendo una técnica psicoanalítica pero hay una psicoanalista con oído psicoanalítico que está escuchando este trabajo y hacia dónde va ahora yo te quiero preguntar la pandemia todo lo que cambió todo lo que está tan evidentemente evidentemente en el mundo ahora que cambió después de la pandemia cómo cambiamos nosotros los seres humanos con eso más allá de las relaciones de que antes iban las personas a la oficina todos los días ahora no antes no trabajaban en casa o trabajaban pero menos que lo que hacen ahora las compras digitales en fin todo el mundo no sé antes nos pasábamos yendo al banco ahora prácticamente no es necesario ir ¿cómo ves todo ese mundo? Mirá en principio la pandemia cambió muchas cosas primero porque por un tiempo el hecho de estar privados de la libertad en cuarentena o como le quieras llamar en confinamiento para todas las personas no fue igual eso algunas algunas todavía no salieron de su casa es decir que eso porque como que no tienen temor a salir ¿cómo es eso? No porque porque se quedaron y no pudieron salir más porque en realidad perdieron la práctica de la socialización porque empezaron a tener miedo de los otros porque si pudieron creer que había un virus que los podía lastimar ahora piensan que el virus debe estar igual entonces hay muchas personas que modificaron su socialización y que cambiaron eso y eso está presente todavía no es algo que nos tenemos que hacer los distraídos y por el otro lado tenemos que realmente han cambiado las prácticas algunas para bien y otras no tanto porque en realidad es muy cómodo trabajar desde tu casa atendiendo una cuestión de empresas pero estás perdiendo la socialización el gesto de tu compañero las cosas simples de la vida que también hacen al trabajo y que te enriquecen el intercambio enriquece entonces digamos que hay algo que se ha perdido y que se transforma también que viene desde otro lugar porque en realidad hay cantidad de jóvenes que están viviendo en Argentina pero están trabajando en Inglaterra o en otro país del mundo e incluso perciben sus sueldos en dólares o en euros y están acá y esos chicos no es que se están socializando a la europea o a la americana o a la que sea están acá apenas socializan están encerrados en su casa pero perciben un dinero que les resulta más significativo pero hay algo del encuentro con el otro de lo que pasa cuando vos estás con otro creando no debe ser para vos lo mismo estar pensando tu programa solo en tu casa que estar con dos o tres de tus compañeros discutiendo a ver si hacemos esto o aquello o cómo lo ponemos o qué resulta mejor ¿no? me parece que es fantástico lo que decís es fantástico lo que decís es más cómodo lo que sea más rápido y lo que lleve más lo que te haga estar mejor económicamente por ejemplo dijiste recién planteaste que los chicos ganan en euros o en dinero o la gente en dólares pero no ves a la gente porque no socializan ni allá ni acá y es verdad ahí hace un rato separé a una persona que quisiera hablar con ella en el próximo programa en donde decía bueno los cuidados ¿no? dieta saludable hidratación dormir bien en fin algunas y al final daba cinco eran y al final eran socialización y yo mismo me doy cuenta que me pongo de ejemplo que antes socializaba mucho más y uno tiene esa práctica mucho más o sea más ejercitada y a uno le salía mejor ahora encontrarse con gente no es tan fácil como antes y me estoy poniendo de ejemplo yo que vivo de esto claro y fíjate que se ha perdido no sé si tenés la experiencia pero lo que yo veo por mis pacientes y por la gente se ha perdido mucho y por mí también si se quiere yo me lo propongo ¿viste? así como me propongo tomar mi jugo de apio todas las mañanas cuando me levanto y lo hago yo me propongo que cada tanto por ejemplo con mis amigos una vez al mes tengo que reunirme a comer en mi casa tengo que cocinar y tengo que invitarlos y no estoy esperando la recíproca porque sé que a algunas personas les cuesta o que tienen su dificultad tampoco me pongo a juzgar eso pero sí me reúno y sí me encuentro como una cosa obligatoria ¿me entendés? como el jugo de apio es decir esto tiene que estar en mi vida y no se puede perder porque la amistad se hace cultivándola frecuentándola pero también mirando a los ojos a la gente y abrazándola y acariciándola y dándole un mimo con la comida que les gusta que vos se las preparás con amor y qué sé yo entonces de alguna manera esto se ha perdido hay gente que ya no se reunió más con los amigos o que si se reúnan van a un restaurante a comer algo y es algo de dos horitas con un mozo que viene con los ruidos del restaurante con esto pero como que se van perdiendo los gestos espontáneos y ha habido en todo esto como algo que aflojó y que hay que repensar porque en realidad si uno lo elige uno tiene que poder cultivarlo si no es así como hay como una relajada al respecto ¿no? claro ¿cómo es ese jugo de apio? ¿cómo lo haces? ah, yo mira compro en realidad no tengo demasiado tiempo así que compro dos o tres plantas de apio y lavo los tallos más o menos tomo media planta de apio y hago un jugo a la mañana con una juguera con una estruesadora o con una juguera depende en la casa que esté y entonces tomo un vaso de jugo de apio y a esa fibra del apio ¿pero le agregas agua a eso no? no, jamás el jugo de apio se toma en ayunas un vaso y se espera media hora para cualquier otro insumo no comes nada más por media hora y es el tiempo que las sales de apio sale el agua del apio y vos te tomas ese agua del apio solamente y vos fíjate que ahí salen las sales del apio que son las que te van a asegurar que tu cuerpo esté bastante limpio de bacterias de virus va a limpiar va a equilibrar y vos sabés que si vos tenés eso como práctica vas a sentirte muy liviano te vas a sentir liviano es muy piola está bueno mirá que bueno que buenísimo escúchame por supuesto que te voy a ir a ver a tu consultorio acá en Olivos si vos me permitís tenés que venir sí quiero que vengas sí le dije a Ceci el otro día que voy a ir así que después te voy a escribir personalmente me conectas o sea por nuestro whatsapp así que bueno pero contale a la gente dónde te puede encontrar porque viste que por la web nosotros salimos y la radio sale por todos lados con lo cual estás en Montereo estás en Olivos y estás en Bahía Blanca en Bahía Blanca y mira si se meten en Instagram ah en Instagram claro claro Torres María Viviana ahí está mi celular están todos mis datos así que me encuentran fácil ¿cuántos libros escribiste? muchos libros escribí porque empecé mi vida con materno infantil así que escribí un libro divino de estimulación temprana que me trajo muchas satisfacciones porque se vendieron muchos muchos ejemplares y lo leyó mucha gente en América y fue bueno porque me hizo viajar mucho y estar en contacto con mamás y bebés de todo Sudamérica y fue muy lindo incluso di programas en Venecia en Italia muy lindo trabajé mucho sobre autismo y después escribí uno sobre educación formar camino a la responsabilidad personal y después de ahí de agresividad en el contexto escolar otro de intervenciones tempranas trabajé sobre anorexia después hice un libro lindo bonito y chiquito que se llama viaje a la luz cuando hice la experiencia del arte de vivir y ahora hace poco escribí un librito que se llama Mahana donde cuento mis viajes y algunos aprendizajes de la vida espiritual que hice en los distintos países que visitamos con mi esposo mira que bueno todo en el ámbito de la meditación la India me estás hablando de ese tipo de cosas nosotros sí pero no fuimos a la India yo no he ido a la India de todo tipo de viajes de aprender geometría sagrada en Dubái o de sacudir pero porque ¿qué quiere decir Mahana? perdón Mahana dicen que si las personas que estudiaron mi antecedente de encarnación dicen que alguna vez me llamé Mahana y que en ese estado viví en Hawái cuando Hawái era un continente entonces cuando recién estaba habitándose entonces me pareció muy lindo el nombre y por eso se llama Mahana el libro mira vos ¿y quién te dijo que habitaste supuestamente en ese lugar y en esa época? bueno yo he hecho muchas regresiones a las vidas pasadas y entonces en esas experiencias aprendí ese nombre qué fantástico ¿hacés constelación también? no nunca hice constelación hice tengo dos o tres experiencias de constelación hechas como como digamos en grupo pero nunca estudié constelaciones ni me metí en esa área Vivi te agradezco y te voy a ir a ver a tu consultorio me encantó hablar con vos muchas gracias a mí también que estés muy bien Macu un beso un saludo a Juan y a toda la familia adiós gracias que estés bien adiós adiós María Viviana Torres impresionante me quedé impactado de lo que conoce de su experiencia de sus viajes de todo de esa máquina que tiene y que te escanea todo el cuerpo y la mente y te da bueno las fallas que todos tenemos ¿dónde están tus fallas? así que bueno síganla ahí en en Instagram María Viviana Torres creo que es el Instagram arroba María Viviana Torres que es